Altos funcionarios del Pacto Histórico y ministros cercanos al presidente Gustavo Petro piden la salida de Laura Saravia del gabinete. La verdad detrás del relato sobre la reunión en el Palacio Nariño. ¿Qué pasó realmente en la reunión del Palacio Nariño? El periodista ni el coronel publicó un relato que omite puntos clave y perpetúa una narrativa sesgada. Aquí desmentimos con hechos la estrategia de desinformación de Laura Saravia. La reunión no fue espontánea ni un ataque aislado por la llegada de Benetti. Fue programada con antelación y reflejó una posición firme de la vicepresidente de la República Francia Márquez y los ministros progresistas de gobierno. Exigir la salida de Laura Saravia y su equipo por graves denuncias. Esto no es estrategia filtrada, es responsabilidad política. ¿De qué se acusa a Saravia? Violaciones de derechos fundamentales contra Mared Vismesa, su exniñera. Presuntas maniobras de obstrucción a la justicia. Escándalos de corrupción investigados por la Fiscalía, incluidas órdenes y ejecuciones que habrían hecho en varias entidades, incluidas la UNGRE. Esto no es un chisme, son denuncias serias. El regreso de Benetti. ¿Miedo o política interna? El ingreso de Benetti al Palacio Nariño parece haber detonado los temores de Saravia. Pero su reacción no fue política ni estratégica. Usó filtraciones a los medios para desviar la atención de sus propios escándalos. Saravia no busca enfrentar el contexto político con madurez. En cambio, su estrategia es clara. Presentarse como víctima. Provocaría enfrentamientos internos para desviar la atención de sus procesos judiciales. Una táctica de distracción peligrosa para la gobernabilidad. La narrativa de víctima incomprendida le permite ocultar lo esencial. Las investigaciones que sobre ella avanzan y estas no son acusaciones menores. La gobernabilidad está en juego, pero Saravia prefiere jugar al desgaste político de Benetti y de la bancada de gobierno. ¿Cuál es el verdadero problema? No es Benetti ni una supuesta resistencia ministerial. Es Saravia quien usa los recursos del Estado para generar caos interno, minar la cohesión del gobierno y perpetuar su agenda personal. El país paga el precio de esta crisis anunciada. Conclusión. El relato del coronel es funcional a una estrategia de distracción que oculta lo esencial. La falta de respuestas claras sobre las acusaciones a Saravia. La unidad del gobierno no puede depender de mantener figuras que alimentan la desconfianza y la división. Gobernabilidad no es sinónimo de tolerar el caos.